Ya, pero cada cuantos días te había pegado mi fecha Y yo le contestaba, quizás cada dos semanas No dices por algo en especial Siempre me gustó todo el poder o no hay que escuchar Venga que en el cielo salí como eres No perdes la vida, no me olvides por favor Nunca te sigo algo que no lo tienes Me tocó como si fuera un santo Buscada que el jardín me coordina Y ha salido con la conciencia Sobre la piel alcofía Ahora Dios nunca usa El viejo se te gusta Ahora ya no se lava, en cada seis semanas Mi chica tiene algo especial Se obligó, echando en la alfoja Le costó, gastó el agua y no unir Ahora ya, siempre reconoce La cual es mi distancia, siempre puede ascender Muchísimas gracias Gracias